Y esa es la mamá, claro, claro, lógico, carcillo, ahora tengo que pelear contra un jefe por andar, haciendo cosas que no debo, híjoles. Hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2, válgame que desmostración de poder de muerte al comenzar los videos eh, continuamos donde nos quedamos en el video anterior, donde logré hacer que fluyera el agua de este lado, pero al parecer todavía falta hacerla fluir por allá, por el otro canal, así que explorando un poquito el mapa me di cuenta que solamente queda un camino por el que puedo ir, porque ya todos los demás los explore, así que tenemos que continuar la partida desde este lado, y mientras voy hacia allá, quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes que apoyaron el regreso de la serie de Darksiders y que sé que seguirán apoyando esta y todos los demás contenidos que suba al canal, todos los demás contenidos, ¿qué es eso? Todos los demás videos y el nuevo contenido que vaya subiendo al canal, eso, eso está más correcto. Ahora sí, continuamos desde este punto y vamos para acá, polvo, ¿dónde estás? ¿dónde está mi cuervo? Cuervo, ¿dónde andas? ¡Dime por dónde! ¡Ey, pajarraco! ¡Quítate de ahí! Ese punto morado que está ahí es polvo y no hace nada, ¿ok? Bueno, entonces yo seguiré sin él, al cabo, que ni siquiera lo necesito. Aquí se guardó la partida, significa que algo interesante está a punto de pasar. ¡Sí! Ya decía yo, ya decía yo, acaban de aparecer unos lagartijos aquí y, ni modo, se los va a tener que cargar, se los va a tener a todos, a todos se los va a cargar. ¿Cómo? ¡Carajos, no! A ver, saquense ustedes. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Creen que se pueden meter con la muerte y salir así como si nada? No, están, están bien dañados de la cabeza, monos. Invoca a tus muertos, muerte. ¡Híjole! No tengo, ya no tengo magia. Bueno, no sé cómo se llama, pero es el poder ese que me permite hacer ataques mágicos. ¡Sí! ¡Ya llegó el grandote! ¡Ya llegó el grandote! ¡Pero si todavía no termino de matar a estos! ¿Qué les pasa? Ok, ok. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tú, vete tranquilo, muerte. No pasa absolutamente nada. ¡Híjole! No me baja nada de sangre, ¿se dan cuenta? Ahorita mismo estoy bien poderoso. Ni siquiera el lagartijo grandote me baja sangre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quieres meter conmigo? No, porque mira, te congelo. Te congelo con la pasiva de mis guantes mágicos. ¿Y ya? ¿Se murió? No quemó y poderoso. No, no me sirves ni para el arranque. Ni para el arranque. Las botas estas no las necesito. Continuamos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Eso fue todo? No, no, no. No, no, no. Para eso me servían. Para eso me servían. Ahora, rompemos todo lo que haya en la zona. No, no hay nada interesante. Bueno, vamos a abrir la puerta. Vamos. Ah, sí, aquí había una monedita. Significa que aquí podría haber otra cosa interesante. No, ya no. Vámonos. Vámonos de aquí. Polvo, vete. No te quedes. No te quedes. ¿Dónde está? ¿Qué hacía? Ya paradote arriba. En vez de ayudarme, de decirme por dónde tengo que ir, nada más como que me anda... Me anda vigilando como paparazzi. Desde las alturas de las torres. ¿Hola? Vi que alguien pasó por aquí. A mí no me engañan. Yo vi que alguien pasó por aquí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién vive? Bueno. Tengo que ir de este lado, pero necesito una llave. Sí, ya sé que está cerrado, muerte. Ya sé. Ya me fijé. Ahora, si no es por aquí, Polvo me tiene que indicar el camino. Así que... Si Polvo está de este lado... De este lado tiene que ser. Vamos. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Pajarraco, ¿qué andas haciendo? ¿Polvo, dónde estás? Tengo que seguir esta zona, definitivamente. Y aquí está un cofre. Y ahí está el lagartijo. ¡Eh! Yo sabía que había visto fulanos por aquí pasar. Y eran ustedes seguramente, ¿verdad? Eran ustedes seguramente los que andaban pasando por estos rumbos. ¡Eh! 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 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Así. Así. ¡Eh! Se muere porque se muere el desgraciado. ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¿Qué combos se avienta este muerte, eh? ¡Fálgame! ¡Fálgame, cielo! ¡Ah, mira! Saca la llave así bien decentemente y me dice... Ten, aquí está una llave sota para ti. Llave del esqueleto. Estas llaves adornadas pueden usarse para abrir puertas cerradas dentro de bla, 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 bla. ¡Listo! Ya con eso. Eso era todo lo que necesitaba. Ahora sí, vamos de regreso. Y si me voy teletransportando así poderosamente. ¡Uh! 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 ¡Jule! Ahora el problema... Ok. Me trepo de este lado. Pensé que ya me había quedado encerrado aquí, pero no. ¡Sí puedo regresar! ¿Cómo, carajos, no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Sigo subiendo. Y... ¡Listo! Ya llegué. Polvo, sígueme. Sígueme. No te me pierdas, muchacho. No te me pierdas. Ahora sí. Abrimos la puerta. Y aquí debería comenzar lo bueno. Aquí debería comenzar lo bueno. Porque la... La... Ya ni siquiera se me arriman. Se digan que ya ni siquiera salen enemigos así como en el capítulo anterior. Ya vieron que estoy bien poderoso y ya ni siquiera se arriman porque saben que los hago caca en un rato. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Y ustedes qué? ¿Qué? 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 ¿Pensaron que nada más se atacaba con mis guadañas? No, también traigo fusca, eh. También traigo fusca. ¡Uh! 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 Así, mira. Con puro puño limpio cual Mike Tyson. Ya. Lo destripé en un rato. ¡Ja, ja! ¡Qué poder de muerte, eh! ¡Qué poder! Hasta yo estoy sorprendido. Es que me puse en el capítulo anterior. Me puse la armadura esta de acá. En primer lugar traigo estas guadañas que son legendarias. En segundo lugar traigo estos guantes que también son... Armas legendarias. Están poderosas. Y no tengo ningún arma más poderosa más que este martillo. Pero el martillo es arma pesada y como que casi... Para este tipo de monstruos no me simpatiza, ¿saben? La armadura también la tengo toda legendaria. O sea, no. No hay pierde. Estoy... Estoy macizo. Estoy macizo. Me puedo enfrentar ahorita mismo con quien sea. Y comenzamos ya otra vez con los... Acertijos. Ok. Necesito otra de esas pelotitas mágicas. Y ponerla aquí. ¿Escucho ruidos? Ah, no. Son mis botas. Son mis botas que hacen ruidos extraños. Ok. Vamos a tener que pasar... Hacia aquel lado. Polvo está ahí arriba. Así que... Ni modo. Tenemos... El pájaro manda, ¿saben? El cuervo es el que manda. Así que vamos por acá. Agarramos la bomba. Se la aviento a esta cochinada. Y explotas porque explotas. Así. ¡Pum! De un balazo. Listo. Mágicamente. Mágicamente. Rompo. Rompo. Hago destrozos mientras voy pasando por aquí. No puedo agarrar esa... De... Poción de salud. Porque tengo la salud llena. Por un lado está bien. Pero por el otro lado no me gusta el desperdiciar objetos... ¿Qué pasó? Ah, para empujar. ¡Oh, qué! Con RT puedo meterle un buen guamazo para que vaya más rápido. Bien. Eso me simpatiza. A ver. Vamos a meterle otro. ¡Oh! ¡Sáquese por allá, pelotita! Pelotita. ¡Métete, métete! ¡Uy! Por poquito, ¿eh? Por poquito y la metía. Ahora sí. Un puchoncito. Y todo listo. Se baja. Y ya. Puedo seguir mi camino. Supongo. No, de hecho, no. ¡Ah, caray! No, no. Sí puedo. No. A ver. Ya bajé esta plataforma, pero ahora la bronca es cómo me subo. Si ya bajé la plataforma... Ahora, como fregados, me voy a... Me voy a subir. A ver. Primero vamos a explorar los cofres. Se supone que de este lado... Hay un cofre. Este no lo vi ahorita que estaba pasando. ¿Qué me vas a dar? Tenemos unas guadañas que son débiles. Nivel 6. No me interesan. Gracias. Y de este lado tenemos otro cofre. Que también es un cofre normal. Así que... Tampoco esperen que me dé algo... Algo muy chido. Pero por lo menos me dará oro. Que el oro es útil para comprarme armas todavía más poderosas. Que las que ya tengo. Ahora. ¿Por dónde tengo que ir? Para subirme de aquel lado... Voy por aquí. Supongo. Me echo una carrerita de este lado. ¡Oh! La carrera de la muerte. Sube. Sube. Brinca. 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 Bien. Esto me recuerda al juego de... Del príncipe de Persia. Si llegaron a jugar el príncipe de Persia... Esas carreras por la pared... Me recuerdan mucho a ese juego. Y era la parte que más me gustaba del juego. El parkour que podías hacer por las paredes. Defensa. 49. Nivel 6. No. No, no, no. Tampoco me sirve de nada. Entonces, ¿qué carajos tengo que hacer? Ok. Si no puedo subir... Supongo que tendré que aplicar la misma de... Del capítulo anterior, ¿saben? ¿Cuál vas a aplicar? Ahorita les enseño. Ténganme paciencia. Y ahorita les enseño cuál es la que voy a aplicar. En serio que... Los que no hayan jugado este juego... Tienen que jugarlo, ¿eh? Si te gustan los juegos de rol estilo... God of War... Eh... Star Wars... No sé. Devil May Cry... Y cualquiera de esos juegos. Este... Les va a encantar porque es una combinación de todos. Es como una combinación de God of War con... Con... No sé. Con Skyrim. Porque también es un tipo RPG. Con Fable. Eh... No sé qué tantos juegos. Está buenísimo. ¿Se dieron cuenta? Ya ni siquiera expliqué el procedimiento. Le puse la bomba para que se quitara y poder subir el elevador. ¿Eh? ¿Eh? Todo es cuestión de... De razonarle un poquito y los acertijos se van descifrando solos. Que tampoco es muy difícil que digamos. Pero... Vaya que... Que es el principio. Y obviamente al principio todo es fácil. Ya después los acertijos estoy seguro que se van a ir complicando. A ver. Vamos a matar primero estos lagartos. Que son los que le podrían vacar un poquito más de sangre. Y ya después a puro balazo matamos a todos los demás. Así. Así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Sáquense. Sáquense. Balazo, balazo. Ah, es que tengo que destruir esta. Ya no me acordaba. ¿La congelamos? ¿La podría congelar para que ya no salgan de esas cochinadas? Así. 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 Listo. Ya no salen más. Ya no salen más. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere sus balazos? ¿Eh? ¿Eh? No, hombre. Ese muerte. Ese muerte con su pistola se vuelve loco. Se vuelve loco. Tiene todas las armas a vidas y por haber. Vámonos. ¿Quién más? Les digo que es una combinación del David McCurry. Porque ahí también tienes pistola y arma de mano. Bueno. Que la pistola también es un arma de mano. Pero me refiero a una espada, ¿no? Me entendieron. Me entendieron lo que trataba de decir. Ahora. Tengo que explotar esa cosa de allí. Así. Mágicamente. Explota mágicamente. Sí. Explota mágicamente. Ahora. Supongo que jalo esta palanca. Y ya con eso se libera el flujo. Por favor, díganme que con eso se libera el flujo del agua. Sí. Bravo. Bravísimo. Está liberado el flujo del agua. Y con eso puedo descansar en paz. Supongo que tendré que ir. ¿Por dónde? ¿Polvo? ¿Polvo? ¿Por dónde? Dime por dónde. Bueno, si está parado allí es porque me tengo que ir en el agua. Vamos a seguir el flujo del agua. Tú nada más deja que el agua te lleve. Y con eso serás feliz, Epsilon. ¡Uh! Vean cómo nada a muerte, ¿eh? ¿Cuál delfín? ¿Cuál delfín? ¡Uh! Y... ¡Uh! Y... ¡Uh! ¡Qué buenos saltos, eh! No, hombre. Sí se liberó completo. Esa puerta bloqueada. Como que no me simpatiza mucho, ¿saben? Y este pajarito. Me dice que tengo que venir de este lado. Así que yo supongo que todavía falta abrir esa puerta de allí. Sí, de hecho. ¡Hijo de su madre! ¿Cómo abro esa puerta de allí? Ahora tengo otro misterio más que resolver, ¿saben? Dime por dónde. Dime por dónde, Polvo. Polvo, tú sabes por dónde. Así que no te hagas el menso y dime. Tengo que... Tengo que regresarme, ¿de veras? ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio, Polvo? No seas tarugo. Ok. Vamos para acá. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, ¿para dónde? Ve. Ve, Polvo. Ajá. Sí. Cuando presiono la palanca, es cuando... Cuando muerte le dice a Polvo... Que me enseñe el camino. Pero... La bronca es que este triste pajarraco... Ok. ¿Es por allí? A ver, ¿sí es por allí o no? También tengo mis sospechas de ir de este lado, ¿saben? Porque sé que hay algo de este lado que no explore. Y también... Aquí debe estar el siguiente camino. Pero no tengo ni la más mínima idea de por dónde. Que no es por aquí. Eso me queda claro que por aquí no es. Entonces... Si no es de este lado... ¡Oh! Un caminito secreto. Y un cofre. Ah, aquí está el cofre. Yo pensé que estaba en la parte de arriba el cofre, ¿no? Está en la parte de abajo. Esta es una... Aguja. ¡Oh! Esta sí está buena, ¿eh? Es poderosa. Me la llevo. Todas las armas que tienen números en verde... Significa que... Que son más poderosas que las que llevo actualmente. Así que esa... Definitivamente... Sí, me la llevo. Polvo. Mira, Polvo. No es por nada, pero no me estás ayudando, ¿eh? No es por nada, pero no me estás ayudando en nada. A ver. Ponemos otra vez la esferita de este lado. Es que... ¿Qué me faltó hacer, según yo? No me faltó. Igual me faltó jalar otra palanca para que fluyera el agua hacia el otro lado. No sé. No estoy seguro. Me llevo la bomba. Llévate la bomba. Porque la muerte es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para la esferita esto es una bomba. Y yo me subo en el elevador. Así. Así. Con el polvo en la cabeza. Con el polvo en la cabeza. Con movimiento sexy. ¡Uh! Con movimiento sexy. Listo. Ahora... Canciones tantarugas cantas, Epsilon. Sí, ya lo sé. Ja, ja. Ya lo sé. Ahora vamos. Acá. Así. Y listo. Qué buenos guamazos mueren. Métele la muerte. Se paró en la manita de esa estatua. Y no me dice por dónde. En vez de ayudarme, ese triste pajarraco anda descansando. En cada lugar. Ok. Aquí apareció un autosave. Se guardó la partida. No, 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 no. No te bajes, muerte. No te bajes. Por aquí arriba algo tienes que hacer. Eso me queda claro. Ya jalé la palanca. ¿Para dónde es? El cuervo me tiene que decir por dónde. Y según él es por aquí. A ver, ya no te entiendo la verdad, cuervo, eh. Si es por este lado. Entonces, ¿qué me falta por hacer? Igual me tenía que detener antes, ¿saben? Igual era antes donde me tenía que detener y no avanzar demasiado. Sería por acá. A ver, por aquí no hay dónde subirse. Así que supongo que será. ¿Dónde puede ser? Si no, voy a tener que cortar el video un poquito. Hasta que encuentre el acertijo, ¿saben? Porque ya sabrán ustedes que no me gusta entretenerlos demasiado en estas cosas. Y mira, me dice que me regrese. No, definitivamente primero voy a averiguar qué hago. Y luego regresamos así. Para ustedes va a ser una milésima de segundos, ¿saben? Página del libro de los muertos. Una página del libro de los muertos recoge 10 páginas como estas para reunir un capítulo que podrás vender a Bulgrim. Ok, me encontré esta página de los muertos escondida de este lado. Ahora lo único que hice fue seguir todo el camino de agua. Yo pienso que más bien es que Polvo me está troleando, ¿saben? No es que sea por ese camino, sino que Polvo lo único que quiere es hacerme bolas. O una falla de programación del juego, ¿quién sabe? Así que yo voy a seguir por este rumbo. Y con la esperanza de que tenga que ser por aquí, ¿saben? Yo tengo la esperanza de que sí sea por este camino. Porque de hecho creo que por aquí no he pasado. ¿Sí? De hecho no recuerdo haber pasado por este lugar. Por este lugar. A ver, Polvo. Si es por aquí o no. Dime. Dime la verdad. Ya no estés de troll. Y dime para dónde tengo que ir. Me digo pájaro troll. Nada más me anda engañando. Me dice es por acá. Es por acá. Tienes que venirte de este lado. Ah, una monedita. Uh, sí la agarré. Bien. Tengo que agarrar esas monedas. A fuerzas. ¿Para qué, Epsilon? Nada más. Nada más me sirven para comprar cosas. Cosas importantes. Creo que esas monedas son para comprarle cosas a ese tal Bulgrim. Que es un vendedor muerto. A ver, me subo. ¿Y por qué ya no quieres hacer la carrera, muerte? Te estás pasando de lanza. Ya también tú me estás troleando. Ahora resulta que todo el juego se torna en contra de mí. Ah, aquí está la otra palanca. Perfecto. Sí. El asunto aquí nada más era seguir el camino de agua. Es que yo me equivoqué. Al perseguir a fuerzas al cuervo. La regué. No tenía que perseguir al cuervo. Yo lo único que tenía que hacer era seguir mis instintos. Moraleja. Siempre sigue tus instintos. No le hagas caso al mendigo cuervo. Ahora sí. Esta es la puerta. Y tengo que irme, supongo que por la puerta. Definitivamente. Ahora sí. Abrimos. Abran paso a la muerte que ya llegó. Listo. Ya está el flujo de las dos partes. Y con eso ya debería de irse el agua hacia la fragua. ¿Cuál es la fragua? La fragua es el lugar en donde yo estaba con los gigantes, con la muchacha esa gigantona. En el capítulo anterior. Esa es la fragua de los creadores. ¿Saben? Ellos hacen todas las armas legendarias. ¿Qué se escuchó? Dime por dónde. ¿Ahora por dónde? ¿Ahora por dónde? ¿Polvo? ¿Polvo? ¿Para dónde huele el pajarito? ¿Para dónde huele el pajarito? ¿Para dónde huele el pajarito? Dice que por aquí. Y luego dice que por aquí. ¿Ok? Yo voy siguiendo a Polvo. Él debe saber por dónde ir. ¿Saben? Ah, esta puerta. Esta puerta es nueva. Creo que no había ido por esta puerta nunca. ¿Abrimos? Oh, sí. De hecho, creo que por aquí ya había entrado. ¿Saben qué significa eso? A ver. Vamos a ver qué tenemos por acá. Creo que esta ya es la salida. No sé. Tengo esa sospecha de que ya esto me lleva hacia la salida de la fragua. No. De hecho, no. De hecho, no. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal. Ahí hay un huevote, creo. ¿Será un huevote? Dice que lo ruede, pero a mí me huele a que esto es un huevo, ¿eh? Un huevo de algún animal extraño. A ver. Ajá. Ajá. ¿Y si lo pateo? ¡Bum! Sí, ya decía yo. Ya decía yo. Y esa es la mamá. ¡Claro! ¡Claro! ¡Lógico! ¡Carsillo! Ahora tengo que pelear contra un jefe por andar. Haciendo cosas que no debo. ¡Hijo de su madre! Saqué a los muertos. Pero no estoy muy seguro de qué tan buena idea fue eso, ¿saben? Y si le aviento su propio huevo, igual y la mato. Creo que sí le hice daño. ¡Oh! 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 Si la volteo, es allí donde... A ver, quítense. ¡Quítense! ¡Ah! ¡Que la chistosa! ¿Para dónde fui? No. No era por aquí. Y ya me quedé atorado de este lado. ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Méndigo escarabajo tarugo! ¡Ok! Tiene que ser por aquí, definitivamente. Le lanzo sus huevos. Y se voltea. No, golpeándolo se voltea. Pero le tengo que pelgar del lado de donde está volteado. Aquí. En la panza, supongo. Ah, no. No está volteado todavía. Necesito lanzarle sus huevos forzosamente. Eso me queda claro. Usted... ¡Muérase, señor! ¡Muérase, señor insecto! ¡Feo! ¡Señor insecto! ¡Feo! ¡Muérase! ¡Ya! ¡Basta! ¿Se volteó? ¿Ya con eso te volteaste? Ok. Todavía no. ¿De veras? Ok. ¿Dónde hay un huevo? Por allá. Por allá. No es suficiente. Sí, ya sé que no hay suficiente. ¡Ah! ¿Por qué no llego a donde están? Llego ya cuando se abren los huevos y tengo que llegar cuando todavía no están abiertos. Ok. Cuando hace eso, se caen los huevos y cuando caen los huevos yo se los tengo que aventar. Así. ¡Tómela! Y ya que se lo aviento, se voltea de pancita. Así bien rico. Y ahora sí, le pego aquí. Aquí donde sí le duele. ¡École! Aquí sí te duele, ¿verdad desgraciada? Aquí sí. Te mato. ¡Oh! Le bajé buena cantidad de sangre. Vamos bien. Vamos bien. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya tiró su huevito? ¿Ya tiró su huevito, señora? Gracias. Gracias, señora insecta. Señora insecta. Vamos. Vamos. Y... ¡Chusa! Se voltea. Matamos primero al hiquito porque nunca nos deja pasar. Y ahora sí. Vamos. Vamos hacia allá. ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Qué buenos combos que avienta ese muerte! No es por nada, pero mis respetos para ti. Así. Ya casi lo mato. Uno más. Uno más y se muere. ¿Por qué te me acercas? ¿Por qué te me acercas? ¿Qué? ¿Ya se escondió? ¿Ya mejor se rajó? ¡Ah! ¡Caray! No. No, no, no. Yo pensé que ya se había resignado y ya mejor me... Me había dejado de pegar, pero no. Esas raíces matonas me quieren hacer cosas feas. Me quieren hacer cosas... ¡Oh! ¿Y si hago que se le regresen a él? No. Yo creo que más bien tengo que esperarme a que tire otro huevito. Ahí está. Ahí está el huevito. Ahí está el huevito. ¡Oiga! Señora insecta. ¿Quiere un huevo? Ahí le va. Ahí le va. Tómela. Y es gratis, ¿eh? No le costó nada. Para que vea qué amable soy. Ahora sí. Así. Y ya con esto debería de morirse esta mona desgracia. ¿Por qué todavía se quedó a nada de morirse? Méndigo juego troll, ¿eh? Méndigo juego troll. A nada de que se muriera. Y me va a lanzar sus raíces. Otra vez. Otra vez. Otra... ¡Ah, carajo! Ok. Así. Así. No me llega. No me alcanza. No me alcan... No me alcanza. Dije. ¿Qué no? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pintas, eh! ¡Olé, torito! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¿Qué? ¿Qué? ¿Creíste que me ibas a dar? No, no, no. No, no. Soy más listo que tú. Me estás subestimando, ¿eh? Me estás subestimando mi inteligencia. Ahora... ¡Tómela! Listo. Ahora sí, ya se la cargó. Matamos al insecto este. Así, con un buen guamazo. Y a la señora la matamos a puro balazo para que se le quite. Le rajamos la panza. Le sacamos todos los huevitos que tenga adentro. Y ya. ¡Adiós! Sáquese. Todas las tripas y todo lo que tenía. Aplastador de cárquinos. Aplastador de cárquinos. Según la leyenda, este martillo fue recobrado de la horda de un... ...poderoso dragón marino. Esta arma fue blandida en una cruenta batalla en la fortaleza de cárquinos. Y fueron sus atronadores. Sus atronadores golpes. Ok. No conocí ese término. Sus atronadores golpes los que por fin derribaron la puerta. Llamada el aplastador de cárquinos. Esta arma propina martillazos críticos con más frecuencia. Y desencadena devastadores golpes críticos sobre los enemigos. Ok. Ok. Bueno. ¿Y esto qué es? Acha feroz. También me la llevo. Todo lo que sea gratis. ¿Qué más tenemos aquí? Se abre la puerta. Y ya con eso podría irme a mi casa. Libre y tranquilamente. Tenemos una ampolleta de salud. Oro. Una guadaña más poderosa que la que tengo. Y eso que las que tengo son legendarias. Pero es que estas son de un nivel... ...mucho más alto. Ahora sí. Esta es la última palanca. Y con esto... ...se va el agua... ...directito hacia la pragua. Muy bien. Completado. Portagua. Portagua está liberado. Vuelve con alia a la fragua del hacedor. Haz un viaje rápido. Ok. Con esto hago un viaje rápido. Me salgo así. Y regreso hasta este punto. Bueno, hasta este punto. ¿Viaje rápido? Claro que sí. ¡Oh! ¡Qué buena estuvo esta misión! Y eso que es lo más fácil del mundo. Eso que es lo más fácil del mundo. Ya que se vaya complicando la cosa. No esperen que esté tan sencillo. ¿A dónde tengo que ir? Dice que vaya con alia. ¿Quién es alia? Ni siquiera tengo la más mínima idea de quién es alia. Mi misión principal está en realidad de este lado. Vuelve con alia a la fragua del hacedor. Ok. Está dentro de la puerta. Tengo que ir a la puertota esta. Miren, esta es la lava que ya había liberado en los primeros capítulos. Y ya de este lado está fluyendo el agua. Eso era lo que necesitaba. Liberar el fuego. Bueno, la lava de la montaña. Y el agua de la montaña para poder poner en función la fragua de los hacedores. Que es esta fragua grandota. Donde se supone que me tienen que hacer armas chidotas. Aquí me tienen que hacer unas armas perroncísimas. A ver, señores. Ya llegó por quien lloraban, eh. Ya llegó por quien lloraban. A puros grandotes. Hasta las mujeres grandototas y fuertotototas. Otras mujeres bien nutridas ahí. ¿Una llave? Entonces se acabó. En buena hora. Muerte. Esto es una llave de fuego. Será mejor que te la tienes antes de que recobre la boca. No creo que antes tuvieras mucha de flan. Es un problema. Pero también, pero también, el guardián, iba a ser nuestra gran arma. Con él despejaríamos el bosque alrededor del árbol. Pero un terremoto nos hizo abandonar la fundición. Y ahora me temo que algo ha hecho de nuestro deber. El guardián quedó y la caja. Si el guardián es tu obra maestra, ¿cómo voy a completarla? En el bosque descansa otro constructo. Es uno de los pocos que no han sucumbido ante la corrupción. No es tan grande como el guardián, pero su corazón es fuerte. Búscale. Él te guiará hacia la fundición. Allí podrás activar al guardián usando la llave de hacedor. Bueno, esa es toda la información que necesito por ahí, por ahorita. Llave del hacedor. Llave de hacedor. Una llave forjada que contiene la esencia de los poderes de los hacedores. Con ella, muerte puede activar constructos. Perfecto. Ha subido de nivel. Ya soy nivel... No sé qué. ¿Qué nivel soy? ¿Dónde me dice? Nivel 7. Oh, bien. Ya soy nivel 7. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. ¡Cállese viejo! Estoy despidiendo el capítulo. Espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Qué poder muerte! ¡Qué poder!